Música El cielo resplande Hey que pasa hermanos, bienvenidos de nuevo al Gorila Soviético Antes de comenzar en vez de comentar primero como idiotas Pueden comentarme cual fue su temporada favorita de todo Fortnite Para obtener un corazón en los comentarios De paso ya bajaste, dale like hermano Vamos a mandar 5 saludos rápidos a la gente que usa el código El primero para JuanCross, el siguiente para Poser El siguiente para Pato, el siguiente para el Fake Richard Y el último para Novity Si tu quieres un saludo mandame una captura a mis redes Comparando con el código Gorila Soviético Importante que si ustedes quieren un control profesional Pueden usar el código Pato en Scof Gaming Para un descuento Y por último suscríbanse y síganme en redes sociales en los próximos 10 segundos Para tener la PC Gamer De sus sueños este año Así que yo que ustedes participaba Ahora si vamos con el video Hace muchísimo tiempo hermanos hicimos lo que tu arma favorita Dice de ti parte 1 Que les recomiendo que lo vayan a ver Y fue un video que les encantó Por eso el día de hoy tenemos la parte 2 hermanos Y vamos a comenzar con la escopeta de bomba La escopeta de carga La nueva escopeta de esta temporada 3 Si tu arma favorita es esta hermano Tienes un trauma con las pistolas de agua De niño no tuviste pistolas de agua O si tuviste y son tus favoritas Te encantan las pistolas de agua Porque es básicamente la misma chingadera Esto es como una Super Soccer Antes de dispararle al cabrón con el que te vas a perder Le tienes que decir Espérame, espérame hermano Voy a bombear Y ahí te pones a bombear 20 segundos como estúpido Y ahora si disparas Es igual a una pistola de agua La cual le tenías que echar Obviamente su respectiva agüita Y después tenías que Estar jalándola como 20 millones de segundos Para poder disparar Es prácticamente lo mismo Hermanos Y pues si Eso es lo único que les puedo decir De la escopeta de bomba Aparte de que te quita 3000 Si la sabes usar bien A continuación hermanos La escopeta táctica La otra escopeta No la escopeta olvidada La escopeta que no es popular En esta temporada Si tu arma favorita es esta hermano No te gusta la escopeta de bomba Obviamente la odias Dices que es la peor puta escopeta Que han metido en la historia Te caga Abrir un cofre Y que te de una escopeta de bomba Gris Así Desinstalas el Fortnite En cuanto abres ese cofre No te importa quitar 20 de vida Porque la nerfearon Entonces todos los tiros Aunque sean a la cabeza Parece que se los estás dando En el dedo chiquito del pie Con cobertura del calcetín Y el zapato Así literal Le das en un micropixel De culo al otro personaje Y aún así le quitas 20 Entonces extrañas Obviamente la poderosísima pump Pero te conformas con la tag Porque la nueva no te gusta En lanzagranadas de impulso Hermanos Te gusta trolear Te encanta trolear Es el típico graciosito De tu squad Y aparte te gusta Rotar fácil Y rápido Sin gastar materiales Eres un super fan De los exploits Ya que utilizas ese De meterte a la cajita Con una de estas granadas De impulso Y así sacas A los camperos Igual Te decía que te encanta trolear Porque de seguro Eres el típico cabrón Que cuando no tiene la altura Se avienta hacia arriba Y después el wey Que estaba en high Lo tiras al quinto orto Con el lanzagranadas Así es Te impulsas Le avientas una granada Y le dices Troleado puto Y lo mandas al otro lado De la tormenta Y así ganas la partida Eres muy gracioso hermano A continuación Hermanos La Scar Si tu arma favorita Es la Scar Sabes que los clásicos Nunca mueren Sabes que la vieja confiable Siempre está ahí Para respaldarte Sabes que siempre vas a tener Ese hermoso fusil de asalto Que lleva una eternidad En este juego Y aparte Extrañas el Fortnite viejito Te encantaba el Fortnite viejito Sobre todo La primer versión De la Scar Que quitaba 97 A la cabeza Y no se veía afectada Por la distancia A la que te dispararan Entonces literalmente Esta era una de las mejores Armas de todo el juego Y si tu arma favorita Es esta Es porque extrañas El Fortnite OG El rifle de ráfagas El rifle de ráfagas La auge hermanos Extrañas la primera Famas dorada La que deleteaba Cerdísimo Aquella famas Que era Como la versión Gris de ahorita Pero había una versión Dorada Que quitaba Asqueroso Con que le metías Una ráfaga Al cuerpo Ya lo dejabas Prácticamente A uno De vida Aparte de que te encanta Deletear super cerdo Eres preciso Y te gusta matar Con esto Cuando ves a alguien Volando en el aire Ves a alguien volando Y lo agarras Como un plato De esos que avientan Y los truenan Los agarras Como moscas En el aire Con un deleteo Impresionante Las granadas Apestosas hermano Hueles a culo Que dijiste boy Ah no te creas Odias a los camperos Y los castigas Con esta cosa Hermano Sobre todo Si eres de los cracks Que no tiene tan buen ping Aprovechas de que Nunca vas a poder Reemplazar el muro Porque el pequeño Timmy Al que le estas rocheando Vive al lado del server El cabronazo Entonces Por mas que estés picoteando Jamas Le vas a ganar El wey se queda Allí en la tormenta Sosteniendo el muro Y como tu no vives Al lado del puto server Jamas le vas a reemplazar Por eso Usas Las granadas Apestosas Y son tu arma favorita Porque asi No dependes del ping Para poder sacar del cubo A ese cabron castroso El rifle de caza Hermano Es tu mejor amigo Tambien si tienes ping alto Y siempre te la pasas mamando Que es el mejor arma Porque no tiene bloom Eres el tipico cabron De tu squad Que todos dicen Aqui hay un rifle de caza dorado O chinga su madre Nadie se lo va a llevar Y tu dices Como no te lo vas a llevar hermano Si es la mejor arma De todo el fortnite No tiene bloom Y siempre andas mamando Que el arma es super precisa No tiene bloom Pero a la mera hora de usarla Nunca das Ni un puto disparo El rifle de caza A continuación Hermanos El coctel molotov Las luciérnagas Estas que podemos encontrar Alrededor del mapa Y que nos permiten Quemar cositas De niño Te gustaba quemar cosas Y lanzar cohetes En navidad Te gusta ver el mundo arder Y de paso Tirar las construcciones De los demas A quien no le ha pasado Que estas peleando En construccion Y de repente Ves Que tu puta construccion Se esta incendiando Literal Te te quema tu cuerpecito Y tienes que empezar A bajar Porque sabes que en cualquier momento La construccion Se va a caer O si no Se te van a quemar Tus piecitos La pistola de bengalas Hermano No se a quien pitos Le gustaria La pistola de bengalas Y no se Si alguien en la vida Haya dicho Wow Yo quiero Tener la pistola de bengalas Todas mis partidas Es mi arma favorita Así que Si esta Esta cosa Es tu favorita Hermano Eres el cabron Que pide que traigan Paquetaxo Y agua mineral Cuando van a traer botana Eres el guay Que mama Las abritas blancas Y las Emperador De limon Así es Eres ese guay raro Que tiene gustos raros Pero bueno Aún así te queremos En el grupo de amigos Hermano La P90 Hermanos P90 P90 Llegando a la caja Del cabron Con la P90 Esta arma Es si te encanta Spamear Durisimo Hermano Es como cualquier Supusil Es como los cabrones Que les encanta El Supusil De tambor Eres ese cabroncete Que le Re encanta Spamear Es más Si todavía estabas Cuando el aim assist Estaba chetado Llevabas un Loot entero De puras P90 Incluso si ustedes Son OG en el juego Sabran que esta cosa Cuando salió El día de lanzamiento De la P90 Podías deletear Con una gran cadencia Y un gran daño Desde muchísimos metros De distancia Entonces Extrañas esa P90 Que estaba rotísima Pero aún así Te vale madre Y sigues atravesando Los muros Del otro cabron Esprayando Como loco Ahorita ya no esta tan chetada Porque le quitaron la cadencia Pero a ti te vale verga Tu sigues spameando Como si no hubiera un mañana El cañón de mano Hermanos Te mamaba usar Este arma Con la skin De John Wick Si es que eres De esos vejetes Que tienen esa skin Así como yo O también Por otra parte Extrañabas mucho La doble pump Porque cuando esta cosa Todavía estaba en el juego Y habían quitado La doble pump Muchos recordaran Que el meta Era este Con vaso Una pump Y un Cañón de mano Literal Le metías un tiro Con la pump Cambiaba rápido Y pam Le metías un headshot De 3000 Aparte Te encantaba Reemplazar El muro De tu enemigo Con esta porquería Porque literal Tiraba todas Las construcciones De un disparo Igual te gustaba Hacer el momento Troleado puto Cuando el wey Estaba subiendo Y pam Le metías Un cañón de mano A su escalera Y el panita Se reventaba Las piernas El cañón de mano Un verdadero clásico Que todos extrañamos Así como la doble pump Por último Hermanos La última cosa Que va a estar En este bonito video Y que de verdad Esta en el corazón De todos Es la escopeta De combate Si tu arma favorita Es esta presenciaste Una de las mejores Épocas del juego Una de las épocas Más divertidas Con más contenido Todos emocionados Por la world cup Sinceramente extrañas Esa época Y aparte Te encantaba Reventar De lejos Con una escopeta Literal Todos los que extrañan Esta arma Saben que era La escopeta perfecta La escopeta favorita Para muchos Incluyéndome Tenemos Ese recuerdo De que era una bestia Deleteando de lejos Así que si es tu favorita Te encantaba Deletear de lejos Pegar 100 de vida Como a medio metro De distancia También eres un jugador Que juega bastante rápido Porque esta cosa Recargaba de 2 de 2 Entonces era una verdadera Joyísima Te encantaba Deletear de lejos Y aparte Eras un crack De largas distancias Pues nada hermanos Espero que les haya gustado El video Eso sería todo Por el día de hoy Siempre es un gusto Comentar para ustedes Recuerden Seguir a la gente Que apoya Este bonito canal En los videos Tanto en edición Como en imagen Que es drip Por el lado De la editada Y pavro Por el lado De las miniaturas Yo fui Pato Del gorila soviético Si no tienen amigos Yo soy su amigo Y espero que les haya gustado Mucho el video Por último Recuerden comentarme Que armas No salieron en el video Y que tipo De jugador Eres Si es que las usas Así que Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!